Entonces, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque si uno no está dispuesto a recibir las gracias de Dios, puede ser directamente o indirectamente, consciente o inconscientemente. Si nosotros no nos disponemos de nuestra voluntad y nuestra inteligencia para recibir esas gracias, Dios no puede ayudarnos porque no tiene nuestra aprobación, por así decirlo. No tiene nuestras puertas abiertas. Y nosotros abrimos la puerta a la gracia a través de la inteligencia y la voluntad. Dios no forza a nadie a recibir las gracias si la persona no está dispuesta. La forma en la que Dios nos auxilia en cada vocación es a través del sacramento. Por ejemplo, a los casados nos va a ayudar a vivir nuestro estado de vida de manera plena a través del sacramento. Porque el sacramento trae consigo las gracias propias de ese estado. Por ejemplo, cuando uno recibe la confirmación, el que recibe la confirmación recibe las gracias y los dones del Espíritu Santo para ser un auténtico cristiano, para vivir auténticamente cristiana y ser un apóstol de Cristo. Dios confirma y fortalece a esa persona. Los que deciden vivir en unión libre y no se casan, no deciden no casarse por la iglesia porque no quieren comprometerse con una persona para toda la vida. Esas personas que viven en unión libre, desgraciadamente cierran los canales de la gracia. Es decir, la persona que vive en unión libre no recibe las gracias del sacramento para vivir de forma auténticamente cristiana su matrimonio. Y no solo eso, sino que le cierran las puertas a Dios al no poder recibir la eucaristía. Y también le cierran las puertas a Dios al no poder recibir la reconciliación. Las gracias que trae el hecho de recibir la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Entonces, la persona que vive en unión libre piensa que va a poder así, de esa forma, hacer su vida tranquilamente, libremente. Pero la verdad es que vive una vida muy alejada de Dios y sus problemas, en cuanto sienta que ya no puede, no va a recibir los mismos auxilios que recibe el que está casado o la que está casada con el sacramento. Porque está luchando, digamos, contra los obstáculos con la propia fuerza y la propia fuerza es limitada. La única forma de permanecer fieles, unidos hasta la muerte, es solamente de la mano de Dios. De otra forma, es imposible hacerlo, es imposible. El mismo hecho de tener una familia, de tener hijos, exige del padre y de la madre un compromiso de mantenerse unidos y de procurar una comunión propia y propicia para la educación de los hijos, para hacer crecer a los hijos. Pero la idea es esa, es el compromiso de la mano de Dios y recibir las gracias. Porque sin las gracias de Dios no podemos vivir auténticamente nuestro matrimonio. Es una carga muchas veces imposible de llevar. Y bueno, una de las cosas que generalmente se confunde en la sociedad cuando ve un matrimonio que está intentando vivir en Dios es el hecho de que piensa que el auxilio divino o el auxilio que viene de la gracia, de las virtudes, es un auxilio que quita los problemas que puedan existir dentro del matrimonio. Y en realidad, el auxilio que Dios da a todas las armas, mediante todos los sacramentos, por el especial del matrimonio, no es que no existan problemas, sino que existe un tercero que es superior infinitamente a nosotros, que pone entonces su mano y todo para que esto sea sobrellevadero. Todas las vocaciones, incluso las que no son vocaciones como la soltería, tienen sus cruces. La soledad, la ansiedad, resultados como por ejemplo vivir una vida egoísta. Todas las vocaciones tienen sus propias cruces. Cada vocación tiene su cruz en su dimensión, en su característica, pero absolutamente todas tienen sus cruces. Y cuando se lleva de la mano de Dios, no es que estas cruces desaparecen, ¿no? Ya habíamos visto por ahí en alguna ocasión cuando se comenta este relato de la playa que dice que iba con Jesús y luego solo vio dos pisadas y era Jesús que lo llevaba en sus brazos. Es precisamente eso, ¿no? Es saber que a todo aquello a lo que me voy a enfrentar, no lo enfrento solo, ni lo enfrento con mis fuerzas humanas. Porque aquí hay una cosa súper interesante y es el hecho de que nosotros, nuestro corazón está llamado a lo eterno, a lo sobrenatural. Entonces todo el tiempo nosotros estamos deseando amar y ser amados de una forma sobrenatural y de una forma eterna. Por eso, por eso es como este especial cuidado que se debe de tener en los matrimonios. Y es porque este corazón que ha sido hecho sensible por Dios para que nosotros nos amemos de una forma tan intensa como debemos amar los esposos, está hecho para perpetuarse o para sobrenaturalizarse con la vida de la gracia. El auxilio que reciben las personas mediante el canal de la gracia, del sacramento, del matrimonio, no es algo imperceptible. Cuando el matrimonio, cuando la joven pareja que está por casarse prepara su vaso, prepara su inteligencia, su voluntad, sus potencias, nosotros somos testigos de todo lo que Dios o de la forma en la que Dios se da a estas personas, ¿no? No es que Dios, por ejemplo, de la noche a la mañana cambia los efectos de carácter de la persona, pero sí sensibiliza el alma de forma en la que este deseo natural que todos tenemos de amar de forma trascendental y eterna pueda ser satisfecho en una forma de escalera, una forma de escala, ¿no? Una forma que viene de Dios y que aterriza en tu cónyuge y que entonces ese cónyuge que no está diferente o no está opuesto a Dios va cubriendo tu corazón de esos deseos que siempre has tenido. Yo hace poco hice un post en Facebook donde yo decía que yo tuve la oportunidad de mi esposo salida de confesarse y yo me había quedado en las vacas detrás, entonces tenía la perspectiva de ver a mi esposo arrodillado y ver al Santísimo al fondo, que decía pues en ese momento yo me quedé pensando y yo dije toda mi vida, durante mi discernimiento vocacional, toda mi vida era esto lo que yo tenía que entender, que mi corazón en el momento en el que yo encuentro mi vocación no se va a disipar, mi corazón no se va a dividir, mi corazón se va a complementar. Una de las cosas que yo, si no vieron nuestro testimonio en Facebook, le invito a que lo puedan ver, es que una de mis cosas para discernir la persona con la que yo tuve la gracia de casarme, mi esposo, es el hecho de que yo, mientras más cercana a la gracia vivía, mientras más cercana a la gracia estaba, mi amor por él era más intenso. Entonces yo entendí que las cosas que vienen de Dios simplemente no te separan al corazón, es una cuestión que viene ordenada, que viene de Dios y que se aterriza en tu cónyuge y que inicia en tu cónyuge y que va a Dios. Entonces esto de que cuando uno dice, pues está esforzando, pues es un matrimonio que se esfuerza por vivir la vida y la gracia, es un matrimonio que quiera vivir como Dios manda, una pareja que quiera vivir como Dios manda, no es que no se va a tener problemas, no es que las dificultades desaparecen, sino que estas dificultades no se tratan solo con herramientas naturales, sino que al ser un amor sobrenatural, se tratan con herramientas sobrenaturales. Y esto desgraciadamente es lo que se pierden las parejas que no contraen matrimonio, porque pues estar casados por sí no es contraer matrimonio, se pierden lastimosamente, ¿no? De una forma inconscientes ellos no se están dando cuenta que todos estos canales de la gracia los están cerrando, los canales ordinarios de la gracia donde Dios siempre nos da el auxilio y que además de eso, todo lo que se sufre, porque yo les decía, todas las vocaciones tienen su cruz, todo esto que se sufre cuando uno no está en gracia no tiene mérito, ya casados, ya solteros, ya quien sea, si tú no estás en gracia, todos tus dolores, todos tus sufrimientos, todos tus sacrificios no tienen mérito para el cielo. Tienen un mérito ordinario natural, pero no son sobrenaturalizados, no hacen méritos para alcanzar el cielo, no hacen méritos para reemir la culpa de tus pecados, perdón, la pena de tus pecados. Entonces, todas estas parejas que sufren lo que sufre un matrimonio o incluso mucho más, no están haciendo méritos para alcanzar la sanidad. Por eso es muy preocupante ver tantas parejas dentro de nuestras parroquias participando que no se les insista la necesidad de contraer matrimonio, porque el matrimonio, al no contraer matrimonio, en realidad no hay más perjudicados que la pareja misma. Son ellos los que se privan de esta ayuda, de este auxilio sobrenatural. Y este auxilio sobrenatural, como les decía, es maravilloso porque el amor es bonito, chicos. El estar casado es plenitud de la vocación a la que Dios te llamó, porque Dios te creó, te formó para eso. Y aunque no esté exento a esas cruces, tu corazón se ve cobijado y tu corazón se ve siempre muy fortalecido en la sobrenaturalidad o la dignidad que nuestro Señor Jesucristo vino a reforzar en su vida pública, que lo podemos leer en el Nuevo Testamento. El Señor vino a dar dignidad nuevamente, o vino a reforzar la dignidad que tenía el matrimonio, y la Iglesia hoy es custodia de eso. Por eso la necesidad de que exista, y gracias a Dios existen tantos apostolados como el nuestro, que está muy constante o que procura estar muy constante de estarles recordando que estamos llamados a cosas mayores.